bueno hola a todos por ahí un feliz día para todos y qué estén todos muy felices junto a su familia y yo estaré aquí feliz con la mía y gracias a todos por preocuparse por mí yo ya estoy un poquito mejor y lo vamos a dejar con un videíto que dejamos que hicimos allá en Coyhaique y ahí y por eso de que todavía me quedan unos foquitos estos son míos así que compro el mío y no lo compren nada Seba feliz día del papá para todos y como pueden presenciar yo tengo que ver quién me está preparando rico la señora parece que está me hace una rica empanada enfoque la señora para allá ahí está ella la señora poniéndole dolzuras la mitad de una cebolla y aquí está la carnecita vamos a probar vamos a probar cómo está esta carne pero me quedó en un diente nomás voy a comer otro pedacito y algo poco no es que con esto de que estuve enfermo tengo que comer poco ahora ahora sí que va a tener que comer poco igual por ahí por ahí nos podemos callados que para dónde vamos papá bueno estamos dónde vamos mírcale para pescar vamos a gastar pescado ¿te sabes pescar? si mira me aprendió vamos a sacar sinosquis pero un poco allí quiero comer un yandú ¿por qué? un yandú allá en yandú allá en yandú, ahí pongas ahí si esas son unas cocotas que tengo acá en el fondo acá pero aquí estamos vamos a tratar de pelear un pescado más conocido como un pescado del río Mike este río no sé cuál será río Simpson de los Simpson este es de los mero Simpson este es el río de los mero Simpson ¿cree usted que ha sacado alguna cuchilla no? si yo creo que yo tengo toda la fe de aquí pero aquí vamos a ver si sacamos yo mi gorro al oído me saca transparente y ¿ya dónde nos encontramos? nos encontramos el puerto de Aixén en la patagonia chilena enfoque vaya mire mire que patagonia mire ya la agüita ya enfoque allá que lleva ya como pueden presenciar se han terminado las vacaciones ahora vamos de regreso a Talca vamos caminando pero primero vamos a ir a pillar unos pescaditos para para el camino para el camino entonces entre los del hambre ya vamos a hacer los pescados seguimos la ruta pero primero tenemos que pescar pero ya estamos a punto de irlo porque ahora estamos tengo que hacer una caminata de como de 50 km y ahí recién tomamos el pájaro jajaja bueno vamos cerquita del río simpson jajaja capaz que este homero pescando pero vamos a ver que hacemos vamos a ver esa inscripción ¿qué son? ¿no se? ¿son como un pájaro? Espera que no se me reviese Mira, mira este, venga a verlo acá En la cámara Mira un chiquitito No, no lo veo Ahí está, pero es un pato parece Ahí salió Este se lo quería comer, ya lo caché ya El tirador Enróllale, enróllale Yo les voy a enseñar como se hace Ya, es que se habla el teléfono Seguida te llamo si tengo señal aquí Ya, ya vale Ya, enseguida, enseguida te mandamos por Ya, chao Resente nos queda, acabamos de pillar Bueno, pillamos un pescado Inmenso Un... Un shinoki Y me creía Tirar yo al final y salió Vamos a ponerlo en las cámaras por si sale alguno más Eh... ¿Dara la media este no papá? Yo creo que sí A ver déjelo ahí, bastante grande eh Sonría, sonría para la foto No jajajajajajaja Ya espere, voy a parar para sacar una foto Vamos a proceder a soltarlo papá Porque nos da la media Sí Y así que sáquelo Ya, vamos a proceder a soltarlo, no da la medida este pescaíto, pero aquí vamos a soltar que se vaya, ya, proceda a soltarlo un tonto, ya, se fue, se murió, no, si va bien, ¿Quién lo mató? ¿Cómo lo mató? No, este está libre. A ver, intenta agarrarlo ahorita y sale volando, o sea, arrancando, ahí se acomodó, ahí se acomodó, ahí se acomodó, bueno se soltó, se está acomodando ahí, si, lo habríamos matado, no, yo creo que no, lo intento sacar o no, si, sacalo, Ahí, ahí se fue, ahí se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, si se fue, se estaba haciendo el viaracho nomás, se estaba haciendo el vivo nomás, ya, primer pescado de la tarde, sacando para eso, vamos a ponerle la cámara ahora porque pensábamos que no salían cosas, así que vamos a instalar la cámara. Estamos en una nueva misión de cacería, en esta ocasión, no es cacería, es pesca, íbamos a ir en la mañana a salir a las liebres, pero el Edgar se quedó dormido donde estuvo trabajando anoche, así que no pudimos, y como no hicimos nada el día de hoy en la mañana, nos conseguimos una caña, ahí atrás está mi papá tirando, ahí justo ahí, y vamos a ver si podemos sacar algo, recién salió uno que lo saqué yo para probar, dije, ya, si sale algo vamos a grabar un video, y si no, no grabamos nada, así que, como salió, comenzamos, le instalé una cámara a mi papá, para ver si podemos grabar, si sacamos uno más grande, porque nos encargaron uno para la once, para poder comer, así que esa es la misión de ahora, ustedes saben que no sabemos nada, nada de pesca, pero estamos en un lugar magnífico, así que no nos vamos a quedar encerrados en la casa, vamos a salir, a hacer lo que se pueda, voy a intentar levantar el dron, no he podido porque hay mucho viento hasta ahora, pero voy a intentar tenerle las mejores imágenes para que ustedes aprecien, qué es lo que es acá la Patagonia, acerca de Aysén, entre Aysén y Coyhaique, así que estén atentos a este video, y ojalá que tengamos suerte para que lo puedan ver. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden presenciar, tenemos que hacer abandono de la pesca porque ha sido un periodo de mil demonios pero aquí estamos, tratando de hacer algo, algo por la vez queríamos comer pescado, pero fue imposible y ya uno nos dio la medida, pero bueno así es el deporte, a veces se casa, y a veces se casa puro refriado y puro frío ¿Ya vamos Mekale? Vamos porque, como pueden presenciar como pueden ver, yo gozo de este buen aire porque este aire es puro, puro aire de la marapónica entonces, uno gozo de este aire que lo he visto ya se lo oye el viento, miren casi, casi en el viento, casi en el viento que hay pero, hay un viento, pero fenomenal ¡Hola! ¡Háganle cariño! ¡Bueno! ¡Pero háganle cariño que es medoso! ¡Aquí tengo mi... ¡El guanaco! ¿Qué será este? ¡Ya, pero háganle cariño! ¡Hola! ¡Háganle cariño, no seas medoso! ¡Se va a ir! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Aquí estamos! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Tóquelo! ¡Si está cerquita! ¡Acérquese más! ¡Tóquelo! ¡Le doy luca si lo toca! Deja la caña en el suelo, a lo mejor tiene miedo piensa que le va a pesar ¡No, por miércale! ¡Mirá! ¡Mirá un auto ahí! ¡Ya, bueno! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Háganle cariño! ¡No! ¡Tío! ¡Mira yo! ¡Mira como acerco! ¡Mira yo! Hágalo un cariñito Si de adentro la reja no salís para afuera Ya, pues si es de la señora Hágalo un cariñito Mira si se pone ¿Para qué le hago el cariño? Mientras no agaches la oreja no pasa nada Pónganse más cerca para sacarle una foto Casi lo partí ¿Ahora? Ya, ya, ya ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo escupió? Sí Bueno, ya llegó el minuto de partir Venimos con ganas de sacar así un pescaote Un tiburón Un tiburón Y sacamos uno así Así que para esta vez yo creo que los defraudamos Directo a casa Vamos San Quileire, dale, la patagón Ya Ya camino para allá con el cariño Ya Ya Ahí está el pájaro Harto asustado que me traía para acá Vamos a ir a hablar como un bebé de ir Tiene olor a pájaro Patagonia este Ya, que estilo Chao, chao Bueno, buenas tardes Me presento Soy Bernardo Mal conocido como el tío pelado Pero bueno Ya me conocen como el tío pelado Pero bueno Ah Esa no es la presentación que va a ser hoy día Bueno, como Ustedes saben Yo anduve viajando para otros países Este año ¿A dónde? Es mentiroso Es que yo Nunca había salido tan lejos Entonces para mí fue otro país Me fue mal allá en Puerto Aysén En Coyhaique En Balmacena Tuve que llegar a comprar un pescadito para comer Mira Hay mucho pescadito para acá Aquí está, ve Pero no crean que es traído de allá este No, no, no Por esta vez le voy a decir la verdad Dice la verdad, Bernardo Que siempre vaya a ser grande No le voy a decir la verdad Está bien, bueno La cojinoa esta Y un saludo para toda la gente que nosotros los ve Y cuídense mucho Miren que estamos Aquí estoy Hambre No he pasado No he pasado todo el día encerrado Sí, pero bueno Ah, señora Que Estos inventos ahora ahí Yo tengo que hacer el cariño Porque no Se enoja ella si no como Que estoy un poquito delgado Como me han visto por ahí Entonces Cuídense mucho Y saludos para todos Y gracias por ver los videos Y nosotros Los pegaremos otra vuelta A Estados Unidos Este año no sé de dónde Pero Es que a mí Yo me subía de pájaro No sabía para dónde iba Y aquí que No sé si era para el sur Para el norte El hecho que llegue a un pueblo allá Ah Pura agua por todos lados No, yo creí que está en el océano Chao, chao Dale, dale, dale